A partir del 15 de octubre de 2024 y hasta el 28 de marzo de 2025, la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del sector, pone en marcha la campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025. En esta ocasión se prevé la aplicación de 36.134.272 vacunas contra la influenza y 22.931.400 y 244 dosis contra COVID-19 a la población que pertenece a sectores con mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y mortalidad por estas enfermedades. Para el caso de la influenza, la población objetivo está compuesta por niñas y niños de seis meses a cuatro años con 11 meses, personas a partir de 60 años, embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, personal de salud y quienes tienen entre 5 y 59 años que presentan alguna comorbilidad de riesgo. Las comorbilidades que hacen necesario recibir la vacuna contra la influenza son enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas como EPOC o asma, diabetes mellitus en descontrol, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, excepto hipertensión arterial, insuficiencia renal, inmunopresión por enfermedad o por tratamiento, cáncer y personas con el virus de inmunodeficiencia humana. Para el caso de COVID-19, deberán recibir una dosis independientemente de ser esquema primario de refuerzo las personas de 5 a 59 años que tengan alguna comorbilidad, como las ya mencionadas, además personas embarazadas con al menos seis meses de su última dosis que en cualquier trimestre de gestación y mujeres en periodo de purperio, así como personas a partir de 60 años y personal de salud. Las vacunas han demostrado tener altos niveles de efectividad y son una herramienta eficaz para disminuir el riesgo de hospitalizaciones y defunciones de pacientes afectados por influenza o por SARS-CoV-2, por lo que es muy importante que acudan a vacunarse, particularmente mujeres y hombres que presentan condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, de manera simultánea se impulsará la vacunación contra neumococo en niñas y niños menores de un año y adultos a partir de 60 años como parte de la estrategia de recuperación de esquemas de vacunación. La población objetivo para recibir los biológicos contra influenza y COVID-19 podrá acudir a los centros de vacunación, a la unidad de salud más cercana del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS-Bienestar, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Unidades de Petróleos Mexicanos o Servicios de Salud de las Entidades. Todo este proceso se lleva a cabo como parte de los refuerzos por fortalecer la prevención y la atención primaria a la salud, privilegiando en todo momento la calidad y la calidez en el trato hacia las y los pacientes.